En Coripata, Yungas, el cultivo de coca ha desgastado la tierra. Pero Johnny trabaja en el primer proyecto de abono para poder sembrar árboles frutales y hortalizas. Su difícil situación económica no fue un obstáculo, porque descubrió a su centro de formación donde estudia agropecuaria. Johnny trabaja duro por su sueño, ayudar a su comunidad fertilizando la tierra y hacerla productiva. Confía en ti, con tu esfuerzo si la logras.